Declaraciones que se producían en el debate organizado por el Partido Popular en Toledo que contó con la presencia de la secretaria general del partido María Dolores Cospedal quien ha incidido en que desde su partido se apoyará cualquier posibilidad de ir juntos del mismo modo que estarán junto al gobierno central. La ministra está dispuesta a pelearlo desde el gobierno con toda la intensidad de la que es capaz que como sabemos es infinita por lograr un acuerdo. Y los españoles estaríamos y estaremos muy agradecidos si todas las fuerzas representadas en el Parlamento español son capaces de llegar a ese gran acuerdo y dentro del pacto de Toledo decir aquí ofrecemos a los españoles un acuerdo para la garantía del sistema. La ministra de Empleo, Fátima Váñez, ha manifestado que con la propuesta del gobierno central de reforma del sistema de pensiones y de Mariano Rajoy, estas prestaciones subirán siempre recordando que ningún gobierno de cualquier color va a poder congelarlas. Es una reforma para decirle a los españoles que las pensiones subirán siempre, las pensiones subirán siempre y por tanto tenemos que tener la seguridad de que eso va a ser así porque el sistema va a ser sostenible y vamos a trabajar todos juntos porque siga siendo así en el futuro. Por último, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que ha actuado como moderador del debate, ha recordado en su intervención que las pensiones es un tema que afecta a todos.